Cruzando cerros y arroyos He venido para verte, palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo llorando ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Darían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería alguien correspondido Con mis caricias y amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Ahí te va chiquitita ¡Uh! Chicos, alegres de rachito Ya me pido mañana a la misma hora No volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Estamos, compadre, puros alegres de rachito Y saluditos a todos, por supuesto Saludos Después